Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guardar. Hay días que se cruzan los cables del corazón y la garganta y este sábado fue uno de ellos para Joaquín Sabina. Él se bajaba en Atocha y unos 17.000 seguidores lo esperaban en el madrileño Within Center con las entradas agotadas, pero el concierto se quedaba a medias. Con este tema que da nombre a su gira, Sabina desgranó algunas de las canciones de su más reciente álbum y le dio tiempo también a repasar algunos de sus clásicos. Pero poco después de una hora de comenzar, abandonaba el escenario, casi sin voz y lamentando ante su público no haber dado un buen concierto. Sabina empezaba este tour en mayo de 2017 en México y ya entonces lo hacía después de retrasarlo por problemas de salud y por esa razón ha tenido que interrumpir en otras ocasiones. Una gira interminable como la ha calificado el propio cantautor, a la que en principio todavía le queda su último tramo por Galicia y Andalucía antes de finalizar en julio en Albacete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!